Para acceder a la página de entrada del programa lo harás a través de un link proporcionado por tu comercial que será el nombre de tu campo.golfmanager.com.admin Introduciremos nuestro email, nuestra contraseña y a continuación haremos clic en entrar. Una vez accedido al programa lo primero que me preguntará es con cuánto dinero real en efectivo comienzo la jornada de trabajo. Le daré guardar o también lo puedo hacer a través del tercer icono de caja donde clicaré en abrir e introducir el importe real en efectivo. Haré clic en guardar y comenzaré mi jornada de trabajo. Como veis en la parte superior derecha tengo un real de 200€ que es con los que comienzo la jornada. Para hacer una reserva marco la hora elegida. Hago clic en reservar, introduzco el nombre del cliente, introduzco el tipo de reserva y reservar. Hago clic en la hora elegida, clic en múltiple y clic en el cuarto jugador. Voy a reservar, introduzco el nombre de los jugadores e introduzco el tipo de green fee. Bien, este grupo viene a jugar a las siete y media. Marcamos la hora, hacemos clic en múltiple y completamos el número de jugadores hasta las ocho y veinte para que jueguen veinticuatro. Hacemos clic, introducimos el nombre del cliente, viene a jugar Gold Breaks, que es como veis un tour operador a crédito. Por último, hacemos clic en finalizar. Hago clic encima de la reserva que quiero editar. Hago clic en editar y aquí vamos a poner que es Pepe Pérez y que va a jugar nueve hoyos. Por último, hago clic en actualizar. Tan solo tengo que hacer clic encima de la reserva, clic en mover y clic en la hora seleccionada, en este caso a las dos y veinte. Si por el contrario quiero mover más de un jugador, hago clic en shift, selecciono el último jugador, hago clic en mover y vuelvo a soltar en la hora elegida. Actualizo y como veis las reservas se han quedado movidas. Para anular una reserva, tan solo hago clic encima de la reserva, clic en anular y en aceptar. Si quiero anular tres reservas, hago clic en la primera, selecciono la última y en anular. También lo puedo hacer desde el TPV. Hago clic en la primera reserva, TPV y anular. Acepto y como vemos, en la ocupación de mañana ya no están las reservas que estaban impagadas. Si una reserva, por el contrario, está ya pagada, previamente tengo que anular el pago y posteriormente me dejará realizar la anulación de la reserva. Estos iconos que aparecen en la parte inferior del calendario, como el de los muñequitos que son 16, son 16 jugadores los que hay en el día de hoy. Un carro eléctrico, hemos alquilado un buggy y una bolsa de caballeros. Como veis, estos botones significan que de todas las reservas que tengo en la parrilla, 4 son online, 4 son a crédito, 5 ya han pasado por recepción y han hecho su check-in, 4 que no se han presentado y 7 que están pendientes de liquidar. Vamos a pagar la reserva de las 9,20 de Álvaro Quirós, que tiene un carro eléctrico, buggy y una bolsa de alquiler. Hacemos clic encima de ella y en TPV. Como veis, en la parte derecha me está explicando las diferentes líneas de venta. Bien, para pagar lo que tengo que hacer es hacer clic en Finalizar y en Efectivo. Si por el contrario quiero seleccionar solamente las líneas de Álvaro, como por ejemplo su green fee y su carro, haré clic en Finalizar y en Efectivo. Para pagar los 157,50 restantes, haré clic en Finalizar y en Efectivo. Para añadir un extra, seleccionamos la reserva deseada. Hacemos clic en TPV. Si es el cliente a ver el que le solicita el buggy, seleccionamos el cliente, seleccionamos el buggy y si lo quiere pagar, seleccionamos sus líneas de venta y finalizamos con la forma de pago deseada. Existen tres maneras de agregar líneas a nuestro carrito, ya sea haciendo clic en el botón Gorra, como por ejemplo, buscando a través de nuestro campo Buscar Producto o si tengo una pistola con lector de código de barras, haré clic para leer su código de barras y automáticamente se me generará el código de barras en el campo Buscar Producto. Como veis, este Greenfield de 9 hoyos vale 50.000 euros. Bien, ¿cómo modifico este dato? Pues bien, hago clic, selecciono el importe deseado, en este caso 40 euros y hago clic en precio. Bien, si queremos meter varias unidades de una toalla, por ejemplo, 12 toallas, hacemos clic en 12 toallas. Y si queremos ofrecerle un 10%, por ejemplo, al Greenfield, clicamos la línea a descontar y hacemos un 10% al Greenfield. Vamos a realizar el pago en efectivo. Para vender un bono de Greenfield lo haré a través del TPV. Como veis, tengo favoritos y bonos. Haré clic en bono y aquí tendré todos mis bonos. En este caso tengo un solo bono de 10 Greenfield de 18 hoyos, que se lo voy a añadir al cliente Beatriz Martínez. Como veis, es un nuevo bono en el cual le recargo 10 unidades a un precio de 450. Hago clic en guardar, se me genera la línea de venta de 450 euros y para finalizar, hago clic en finalizar y con su forma de pago de efectivo. Para realizar una reserva y pago con bono, de la misma manera hago la reserva a la cliente Beatriz, 18 hoyos de visitante y a la hora de finalizar la venta, como forma de pago, se mostrará su bono recién comprado. Hago clic en bono de 10 Greenfield y como veis, el precio pasa a ser de 0. Bien, vamos a imaginar que el día ha finalizado y vamos a cerrar caja. Para ello vamos al tercer icono de caja, donde pone cierre de caja. Aquí introduciré el efectivo real, 2580. Aquí introduciré el importe en tarjeta, hoy 0. Aquí pongo, puedo hacerlo de dos maneras, o cuánto deseo retirar o cuánto quiero dejar en caja. Yo para mañana quiero dejar 300 euros para mi compañero. Total, tengo que retirar 2280 y le doy a guardar. Como vemos, el programa ha cerrado el lunes 18 de noviembre, una retirada de 2280 euros en efectivo y retirada para el cierre. Dejo en caja 300 euros para mañana.